Vaca arrastra no sé qué tipo de lesión muscular tenga el hombre y el hombre ha estado jugando muy poco, obviamente que un jugador como Vaca, teniéndolo ahí, va a ayudar al equipo en los objetivos, ¿no? Más que Vaca y más que Teo, ¿quiénes los acompañan? Es ahí la gran incógnita, yo pienso que fue un golpe duro, 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 la no llegada del hombre Guzmán, que tampoco había ganado nada, pero yo pienso que es un hombre que sí podía darle un aporte al equipo, pero no llegó, entonces eso sí fue un grompe bajo, porque eso sí yo creo que sí lo habían hecho para poder ayudar al que viniera adelante, ¿no? Es el gran problema que nosotros tenemos ahí y el técnico lo pidió, y seguimos esperando un defensa central, no sé si Rocha sabrá quién será, pero la defensa sí yo pienso que hay que un tipo de refuerzo, ¿no? En el equipo y buscan jugadores barranquilla, gente de barranquilla que sienta la camisa, que quiera la camisa y por eso Vaca ha sido la opción número uno. El equipo quiere enfocarse en ese tipo de jugadores, ¿no? Como Pacheco, como Mejía, aunque Mejía es hincha de otro equipo, pero bueno, tiene el barranquillero ahí y ojalá que a ese jugador se le va a exigir, yo pienso que el doble queda todo. Triple. Triple, exactamente. Pero el hombre futbolísticamente, los que lo conocen, pienso que es un jugador muy bueno, ojalá todavía tenga el mismo nivel. Yo recuerdo Guti y Rocha, no sé si te acuerdas, que nos pintaba la cara, ¿no? Marranquilla. Se hacía un partido aparte. No, no, y además a Mejía. ¿En el Mundial? No, yo estuve en el partido, en el Monumental, en el River, Copa Eliminatoria. A Mejía le tocó marcar a Messi. Y no le fue mal. No, le fue muy bien. Y además a Mejía tiene gran confianza o gran amistad con Amaranto Perea. O sea que el hombre, independientemente de que sea hincha de otro equipo, él la batirá toda aquí, además por la confianza que le tiene el técnico. Y el tema de Mejía, se dan unas declaraciones donde él le preguntan, después de una goleada que le mete Nacional a Junior 4-0, que si él es hincha de Junior, él dice, yo cómo voy a ser hincha de Junior si Junior no me dio la oportunidad a mí. Guti, hay que tener mucho cuidado porque eso no son las palabras exactas que dijo Alex Mejía. Me voy a referir al contexto. Yo sé que le estás dando un resumen, pero le diste una connotación un poco diferente a lo que él está diciendo. Como de que estuviera dolido. Resentido. No, él lo que dice fue, o sea, como que no, no esperen que yo sea hincha de Junior porque a mí no me dio una oportunidad, aunque yo le voy a Junior contra los equipos internacionales. No, él dijo, él dijo, yo no le debo nada a un equipo que no me dio la oportunidad. O sea, él no le estaba propiamente criticando a Junior, él solo dijo Nacional. Me abrió la puerta y aquí estoy, estoy aquí para hacer un trabajo. Soy yo, ¿por qué voy a pensar en eso cuando estoy jugando para otro equipo? Hay que también. Entonces tomaron esas declaraciones y las descontactualizaron y por eso ahora le dicen que Alex Mejía debe una notaría y jurar amor eterno por el Junior. Mientras sea profesional y juegue bien, lo demás es cuento. Soy profesional y también para aportar el tema para los oyentes es que también hay, Junior hay líderes, ¿no? Pero están buscando más líderes en el equipo y el equipo necesita, tiene en este momento los líderes del equipo, si no me equivoco. Ustedes me corrirán, son arquero Viera, que ha sido una persona hace unos años cuando tuvo alguna falla. El hombre me imagino que recapacitó y ha sido un líder del equipo. Germán Mera, el defensa central, es un líder del equipo. Llegaría Mejía, que va a ser un líder del equipo, entre comillas, o sea, el ciudadano ha jugado y Baca o Borja, ¿no? Yo pienso que va por el mal lado de Baca, Baca es barranquillero, quiere la camisa, quiere la ciudad, quiere jugar en Barranquilla. Sí. Ya lleva mucho tiempo, yo no recuerdo cuándo se fue él, pero ya hace un tiempecito largo ha estado por fuera. 2011. 2011 se fue para allá. Imagínate, eso iba a decir yo hace por lo menos 10 años, sí. 10 mil años. Constante. Ya yo pienso que Baca tiene una cuenta de ahorro buena con sus euros, ¿verdad? Y puede buscar la tranquilidad, ya estar sus dos años, me imagino yo, o tres años. Es un hombre disciplinado, es un hombre entregado a su familia, que no tiene escándalos, además del primero que tuvo en el 2010, recuerdo eso. Pero lo superó. Y lo superó, porque una persona que se le ve fuera no es una palabra un poco fuerte, no es una diva del fútbol, no es ese tipo pendiente de la camisetica y del perfil. Un tipo tan sencillo y ojalá que aporte lo que nosotros queremos, la estrella, la décima estrella. Yo me voy más con estrella en este semestre para recobrar la confianza y después ya mirar los torneos internacionales, ¿no? Pero... Yo creo que, yo creo, Tony, si llega Baca y si se queda Teo, entiendo la preocupación tuya y de muchos sobre la salud de esos dos. La condición. La condición, pero para mí esos dos hay que guardarlos, si es esa la dupla que nos toca, guardarlos para la sudamericana. Y yo creo que si analizas los fichajes de Walmer Pacheco, Alex Mejía, Sebastián Herrera, esos son jugadores para jugar en la liga. Y Teo y Baca es para jugar en la sudamericana. Y yo tengo que pensar que Amaranto está sintiendo algo de presión con esta serie Contra Libertad. Porque ya, yo entiendo, yo entiendo completamente, y tú sabes, Tony, compañero, que yo lo he dicho, es importante la paciencia porque de los fracasos se puede aprender mucho. Mira que los mejores técnicos del mundo, que han tenido periodos con mucho éxito, donde sea, Europa, Sudamérica, empezaron primero fracasando, entre comillas, para después construir algo a largo plazo. Quizás esa es la meta del club con Amaranto Pérez, no sé. Pero también del otro lado, si estamos hablando de lo que nos toca Contra Libertad. Libertad, obviamente, no es Coquimbo. Libertad es... Es Libertad. Es Libertad, con un club que, aunque es club paraguayo con cierto peso, pero la gente ya no aguanta, ya no aguanta una eliminación que da pena, que da vergüenza. Y yo creo que ya, si tú analizas, bueno, si Libertad elimina a Junior, eso no es una mejoría, porque salimos en los cuartos la última vez que jugamos en el torneo, y después para salir en la ronda de 16. Entonces yo creo que Amaranto quizás está pensando en dos equipos, uno para la liga y otro para la Copa. Y Vaca tiene, Vaca y Teo, especialmente Vaca, tiene, miren la importancia de Vaca para Villarreal en esa campaña de la Europa League. Sin ser titular, confiaron en él para la final, porque él conoce el camino, él sabe cómo jugar en esos torneos de eliminación, de esos torneos continentales. Entonces tener a alguien simplemente ahí para darle, por ejemplo, un consejo o una palabra de confianza a un jugador quizás con menos experiencia, esas son cosas que no se pueden medir con estadísticas.